Fosfosan Cuando el ganado tiene deficiencias de minerales, se ocasionan problemas metabólicos, decrecimiento y ganancia de peso y fallas reproductivas. Por lo que Fosfosan es el multimineral inyectable con mayor cantidad de fósforo en México. Además contiene selenio, magnesio, potasio y cobre. Estos minerales en la reproducción ayudan a mejorar la fertilidad, aumentar los partos y disminuye el desecho de vacas por infertilidad. Esto se traduce a más becerros por vaca en menor tiempo. Utilícelo y descubre el efecto Fosfosan en sus vacas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!